Señor juez Nunca he jurado en vano Por mi madrecita alguien me abrigó mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes de que usted sí ha sido infiel ¡Ey, ey, ey! ¡Silencio! ¡Orden en la corte! Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando extragancia en mi camisa Y una mancha de pistas labios Juro decir solamente la verdad Nada más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente Ey, escucha las palabras De Romeo Puro decir solamente la verdad Nada más que la verdad Lo miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo cegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada debe Copy Let's go Toquí 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 Gustoso Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Yo la amo cegamente O la amo cegamente Yo la amo cegamente